Los personajes del año de gente en 1984 la revista gente convocó a 32 figuras para su emblemático número de los personajes del año, la edición se publicó el 10 de enero del 85 y por segunda vez. En la historia la otra fue en 1970 la convocatoria de famosos no fue tapa quienes tuvieron ese privilegio? Susana Jiménez, Carlos Saúl Menem y Arnaldo André juntos y en el mar. ¿Qué pasó en el 84? Gobernaba Raúl Alfonsín, Saúl Ubaldini y Jorge Triaca anunciaban la unificación de la CGT, la inflación llegaba al 700% y la deuda externa era de 45.000 millones de dólares. Fue un año importantísimo en la lucha por los derechos humanos. El 20 de septiembre unas 70.000 personas acompañaron a los miembros de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, entre ellos Jorge Sábato, Graciela Fernández Meijide y Magdalena Ruiz Guiñazú, a entregar su investigación sobre los detenidos desaparecidos de la dictadura. Nacía el nunca más. Fueron, además, 12 meses brillantes en el plano cultural. María Luis Bember presentó su película Camila. Juan José Jussid estrenó asesinato en el Senado de la Nación y Bebe Camín conmovió con el film Los chicos de la guerra. También la ciencia se llevó todos los aplausos. César Milstein recibió el Premio Nobel de Medicina y Farmacología por sus investigaciones sobre el sistema inmunológico y sus aportes a la lucha contra el cáncer. ¿Y qué canal se quedó con todo el rating? Alejandro Romay se hizo cargo del 9 y 9 diario se convirtió el noticiero elegido por los argentinos. Pero ahora te toca a vos quiénes están en la foto de 1984. ¿A cuántos reconoces? Juga, pensa, recordá y mañana te damos la respuesta. Adivina quiénes son los personajes en esta foto de 1975. Adivina quiénes son los personajes en esta foto.